Y en otra información, fíjese usted que se ha convertido en un delito muy frecuente en Coatzacoalcos, Veracruz, el robo de mercancías en tiendas comerciales. El hurto en tiendas comerciales cada día es más común que se presenta en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Esto según lo declarado por el agente del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil, quien señaló que de enero a junio de este año se han denunciado 25 casos de sustracción de mercancías en centros comerciales principalmente. También a veces se da que en los centros comerciales muchas jóvenes, adolescentes acuden a las tiendas comerciales y entre sus cosas sacan mercancías de ahí de las tiendas. O sea, se las apoderan de las mercancías y no las pagan. Son las personas que nos ponen a disposición, sobre todo ropa íntima, pinturas y ropa de vestir. Algunos centros comerciales ya no ponen a disposición a los menores, sino que algunos se arreglan, pero otros sí quieren dejar un precedente para que la gente y las personas vean que las que se dedican a sustraer mercancías en las tiendas comerciales se les aplique una sanción y así les dé miedo o temor de que no vuelvan a ingresar a cometer este tipo de delitos. Además, el agente ministerial puntualizó que se ha notado mayor participación de las mujeres en actos delictivos, tanto cometiendo delitos de robo, graffiti y asociación delictiva. Hace como 10 días tuvimos unas mejores que se agarraron a unas niñas que se agarran a golpes afuera de una escuela entre manditas que hay. O vemos mujeres que andan también con los niños cometiendo delitos de grafitis, traen hasta su álbum para andar grafiteando y los van guiando para cometer ese tipo de situaciones. O sea que están expuestos tanto jóvenes adolescentes como mujeres adolescentes y sí se ha incrementado entre mujeres adolescentes. La presencia de que nos pongan a disposición a estas oficinas.